Música Hey que onda chicos estoy aquí en un nuevo video de minecraft Y bueno chicos esta vez les traigo un nuevo mod llamado Tools Donut Rich Algo así osea es un mod de herramientas Y bueno esta vez se los traigo Eh bueno agregar 4 ores nuevos Y además una no utilidad a la obsidiana Y al bloque de M Así que bueno vamos a empezar primero con el rubi Que bueno el mineral vendría siendo este que vemos aquí El bloque vendría siendo el siguiente Y eh pues bueno si el rubi Podemos hacer todas las herramientas Este vendría siendo el rubi cuando ya picamos el mineral Podemos hacer el bloque con 9 de rubi Y los crafteos de las herramientas Pues vendríamos haciendo el pico La hacha La asada o como se le diga esto Bueno si la asada La espada y la pala Eh todos los Las herramientas estas tienen 201 de durabilidad Y pues bueno vamos a comprobar un poco la velocidad Un poquito nada más Cambiamos de cero A ver Vamos a probar un poco el hacha Ala es casi igual que una de diamante Uff son bastante rápidas eh Y pues bueno si este es lo único que añade el El rubi Y ahora vamos a pasar al topacio Que obviamente tiene su mineral Que vendría siendo este Y su bloque respectivo Y podemos hacer todas las herramientas Este vendría siendo el topaz Cuando ya picamos el mineral Bastante lindo Y los crafteos vendrían siendo los siguientes El bloque obviamente con 9 de topacio El pico de esta manera Como ya se puede imaginar La hacha La asada La espada Y la pala Y pues bueno si Podemos hacer todas las herramientas Aquí como podrán ver Tienen también 201 de durabilidad Que vende haciendo lo mismo Y vamos a picar a ver un poco la velocidad Y pues bueno si parece Igual que el anterior eh Creo que es igual Bueno igual Igual juzguen ustedes ahí Ok Y o sea que si tiene la misma velocidad Y tal O sea vendría siendo casi lo mismo No Y pues bueno Creo que Según leí en el foro Los minerales estos Se consiguen a partir De la capa 35 Para abajo Según lo que leí Claro Y pues bueno Ahora vamos a pasar a la esmeralda Que nos añadir una no utilidad A la esmeralda Y pues bueno Pues si Al craftear alguna herramienta De esmeralda De esta manera Obviamente con palitos Y esmeraldas Lo cual vendría siendo Algo caro Las herramientas Van a venir con un encantamiento Por defecto Que vendría siendo Fortuna 2 Como podrán ver aquí Fortuna 2 A las herramientas Menos a la asada Obviamente Y pues si Lo viene dando por Fortuna 2 a estos Botín Y botín a la espada Claro Y la asada Bueno la asada No trae nada especial Porque no tiene Botín Ni nada Así que Vamos a poner aquí Game Mode 0 Y vamos a comprobar Un poco la velocidad Pues bueno Casi igual que la anterior También No noto diferencia La verdad Y bueno la asada No trae ninguna No tiene nada especial Simplemente No trae ningún encantamiento Lamentablemente Y pues bueno Si esta vendría siendo La esmeralda Vamos a ponerlo aquí Todos estos encantamientos Por defecto Y vamos a pasar ahora Al zafiro Que viene haciendo Este mineral Que vemos aquí Azulito Y este viene haciendo Su respectivo bloque Y pues bueno Si este viene haciendo El mineral La perla Cuando rompemos El mineral Y ya trae Nuestras herramientas Que también tiene 201 de durabilidad Sin Ya mencioné Que No creo que Ya mencionado A ver Vamos a ver La durabilidad Que tiene la esmeralda Que no la comprobé Joder Creo que todos tienen 199 Creo Ah no A ver El pico Ah no Si todos tienen 201 Joder Que me estoy Enredando aquí Todos Todas las herramientas De aquí para allá Tienen 201 De durabilidad Así que vamos a sacar La de zafiro Y aquí la tenemos Que viene haciendo Vamos a ver si Tienen la misma durabilidad La misma durabilidad No La misma Velocidad Y pareciera que si Igual Juzguen ustedes Los crafteos Venían siendo Los típicos Que ya se los enseñé En los materiales anteriores Como podrán ver aquí Los Los típicos Los crafteos Típicos Y bueno Si Vendrían siendo Estos 4 minerales Ahora vamos a pasar A la Oxidiana Que Bueno Los crafteos Vendrían siendo Los siguientes Ay joder Que me entienden Aquí La hacha Como podrán ver Con oxidiana Los crafteos Típicos Pero esta vez Con oxidiana Podrán ver Y pues Bueno Tienen 4001 De durabilidad Tienen muchísimo Más Pero debe suponerse Que son más lentos Como podrán ver aquí Son más lentos Pero con muchísima Más durabilidad Obviamente podemos Encantar todas las herramientas Menos las esmeraldas Porque ya viene encantada Y pues bueno Si Ya tendrían siendo La de oxidiana Ahí está Y ahora vamos a pasar A lo último Que tendrían siendo La piedra del fin Que bueno Nos va a añadir El Primero vamos a enseñarle La La pala Ay joder Que tengo esto aquí Vamos a quitar esto Ay joder Que me salgo del fuego Ahí estamos La hacha El pico Y ahora vamos a probarlo Como podrán ver Aquí tenemos un bloque De en que no tiene Bueno nada más tiene La espada Y la asada Que le acabo de dejar Vamos a poner esto De día aquí Ay joder Vamos a quitar esto También de aquí Ok Y como podrán ver Cuando pico No me da La 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 doki Ni nada de esto Porque automáticamente Al picar Al picar cualquier cosa Con estas herramientas Se va a transferir Automáticamente Al Cofre de En Como podrán ver Aquí está el lado Si picamos madera Obviamente se va a transferir La madera Al A la mierda esta De Al bloque Ay joder Al chest Ay que no me sale Tío Bueno el punto es que se Transfiere al Al cofre de Como podrán ver Aquí pico Y cuando ya lo veo Está aquí en el cofre de Y bueno Si es algo Un poco bien Para no ocupar Tanto espacio En tu inventario Lo siguiente Vendría siendo la espada Que esto Vendría siendo una Bastante Bastante bien Esta Esta espada Porque como podrán ver Cualquier mod O sea cualquier ser viviente Le damos Ay joder Que está pasando El golem me ataca Ala Vamos a ponerme Aquí en creativo Entonces Ay joder Que pongo de día Creativo El punto es que Si le damos click Derecho a cualquier Ser viviente A cualquiera Como podrán ver Se desaparece Y a darle click Derecho en otra parte Aparece en la parte Donde le damos Lo cual está bastante bien Vamos a Vamos a hacer lo mismo Con el creeper Ahí estamos Y vamos a transportarlo A No sé Aquella cima Que está allá Está bastante chula Esta espada A ver Vamos a ponerlo aquí Bastante buena Esta espada Tiene 1001 De durabilidad Creo que todas las herramientas Tienen 1001 A ver Vamos a comprobarlo Si creo que todas las herramientas Tienen 1001 Y la azada La azada no viene Haciendo gran cosa Pero bueno Al menos es algo Como podrán ver Aquí tenemos los cultivos Y a darle click Derecho Se quita la Mada del trigo Y te dan las semillas Y tal Y se auto plantan Algunas semillas Aquí como podrán ver Doy click derecho Y tatatatata Automáticamente Que va recogiendo Se va sembrando Ella misma Y bueno Si chicos Esto es lo único Que trae este mod Espero que les haya gustado No olviden darle like Comentar y suscribirse Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!